¡Vamos en el torrente de Joropo Venezolano! ¡Joropo Venezolano! ¡Joropo del alma mía! ¡Que se escuchó en la tierra mía cuando se escuchó en el llano! ¡Le corresponde la salida! ¡El pseudónimo se le apoda! ¡El talento son a ellos dueños del tema, de las rúbricas, del verbo, de la dicción, del sentido cultural, de la expresión de la décima cantada en Panamá! ¡Hablamos nada más y nada menos que de Alvis Zambrano! ¡Vaya manera de pagarle la pelota! ¡Cámbien, cámbien, cámbien, cámbien! ¡Adero! ¡Virgilio! ¡Irion, vi! ¡Halber y Virgilio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, garra chiquilla bella! ¡Guitarritas, melodiosas, coge la suave guitarra! ¡La tristeza que yo tengo, que no puedo estar contigo! ¡El amor no tiene precio, el dolor no tiene amigos! ¡Adiós! ¡Gol! ¡Gol, ja, ay, ay! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 para no ser tan malas Mujer, si tú estás casada, presta atención y oído No descuide a su marido, dale tu amor consagrada Si había teta y está hincada, atención que a él le des Trátalo con calidez, pero si hace un mal trabajo Mándalo para el carajo y lo cambias de una vez Hagan eso, pero se lo aconseja Vivir en el interior, José Vivir en el interior, allá no se paga luz Y la quebrada es el bus donde se hace el amor Allá no hay congelador y se cocina sabroso Se saca un llame baboso para preparar la samba No se toma agua en copa, porque hay que bajar al pozo Y queda lejos ¡A verá, muchachos! ¡Oye, cómo saben esta gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nadie se muere, porque otro se va. Un pequeño esbalón, me di la mesa tumbé. En el sofá me oriné, dañando todo el sillón. También le dañé el colchón, cuando traje yo un abrigo. Que le dio su primo abrigo, a mi esposa por sorpresa. Y aún por esa bajeza, está molesta conmigo. ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Jalón! ¡Seguimos! ¡No hay verada! ¡Hay que bajar al pozo! ¡Eh! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Vamos primero! ¡Ven a Crisoto! 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 ¡Ajo! 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 ¡Ven a Crisoto! ¡Ajo! ¡Schero! ¡Ven a Crisoto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!